Mis hermosos ángeles del amor, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los escorpios en el día de San Valentín? ¿Qué mensaje tenéis para ellos? ¿Cómo están sus energías en estos momentos? Vamos a ver... Escorpio, La es de tu persona especial aún sigue amándole, no le gusta que rehagas tu vida con nadie, de hecho malmete a los hijos en cada cosa, relación que comienzas para que no sigas adelante, tienes que ser más astuto, astuta e inteligente, pues ese egoísmo de tu ex nunca dejará que tú hagas tu vida. Bueno, tus ángeles del amor en estos momentos os manda este mensaje, sobre todo para los que estéis ya separados o divorciados, o tengáis una expareja. Bueno, pues esta es, esta es pareja, sobre todo si hay hijos de por medio, malmete a los hijos, sobre todo en esta relación o cualquier relación que hagáis, y por eso nunca llega a acojar ninguna, tenéis que ser sobre todo más astutos y más inteligentes, y para a la hora de rehacer vuestras vidas, sobre todo. Y tenéis sobre todo que guiados por las señales, los ángeles os están poniendo señales en vuestro camino, de lo que tenéis que hacer en estos momentos, sobre todo pues referente al mensaje que ya os han dado los ángeles del amor. Bueno, tenéis que estar pendientes, porque aquí os están avisando posiblemente de todo lo que está haciendo esta es o este es. Bueno, el amor es digno de ser amado. Bueno, sois personas dignas de ser amadas, merecéis el amor, es el mensaje que os están diciendo los ángeles, y sobre todo por alguna situación que hayáis vivido o estéis viviendo, tenéis que perdonar y aprender. Tenéis que liberaros del pasado, sobre todo en lo sentimental, o en lo que estéis viviendo con vuestra pareja en estos momentos, ya que eso os hará vivir el amor de mejor manera en el presente. Bueno, Scorpio, aquí hay un es o una es, ya lo apliquéis cada uno a la situación que estéis viviendo, sobre todo seis hijos de por medio, que tenéis que tener en cuenta que está mal metiendo con los hijos, sobre todo para que no rehagáis vuestras vidas con nadie. Tenéis que daros mucha cuenta de las señales, o fijaros, porque es un aviso de los acontecimientos que hay a vuestro alrededor. Sois personas que merecéis el amor y ser amados, pero sobre todo tenéis que perdonar y aprender por las situaciones que hayáis vivido en un pasado, o estéis viviendo en el presente en lo sentimental, y vivir, ya que viviréis el amor en el presente de mejor manera, sobre todo. Y sobre todo, pues, aprender de los errores, como bien os dicen los ángeles del amor. Gracias, mis hermosos ángeles, por este mensaje. Gracias. Gracias.